... Seguimos aquí recabando testimonios en el Puente Puyredón y aquí estamos con un compañero visitador médico. ¿Qué tal? Carlos Ribeiro de APM, visitadores médicos de la República Argentina. Hoy contento, pues esto es un éxito total, este paro. Estamos cortando, tenemos 365 cortes en todo el país y nos llegan los mensajes constantemente que todos los cortes están funcionando y que está el país parado. ¿Qué perspectiva tenemos para los reclamos? ¿Creen desde la CTA, desde el visitador médico, que la señora Presidenta se sensibilizará con esto o habrá que profundizar las medidas? Yo no creo que se sensibilice con esto porque no se ha sensibilizado hasta ahora con nada, ninguna de las marchas que hemos hecho, ninguna de las veces que le hemos reclamado y yo creo que vamos a tener que profundizar, pero hoy esta unidad de los trabajadores, este paro nacional que estamos llevando adelante, nos da fuerza para profundizar las medidas y seguir adelante con todo nuestro reclamo. En cuanto a visitadores médicos, visitadores médicos, ¿nos hacés un panorama en las provincias que están y más o menos cómo están evaluando el tema de los cortes? Visitadores médicos, somos aproximadamente unos 10.000 en todo el país de lo que es la PM de la RA, a eso le tenemos que sumar el sindicato de visitadores médicos de Mendoza, que está en CTA también. Los visitadores médicos, hoy estamos parando en todo el país, no tenemos actividad en todo el país. Bueno, muchísimas gracias, Carlos.